Mis queridos amigos, amigas, comenzamos el año con platos espectaculares de cuchara. Ya sé, ya sé que en América me vais a decir que aquí es verano. Sí, bueno, pues ya llegará el invierno, no te preocupes, no te preocupes. Yo aquí en España tengo que proponer este guisote de patatas con cordero y chorizo que está... para chuparse los dedos, dos veces, hazme caso. Ves el vídeo, me das tu like, haces comentarios y me presentas a tus amigos, que es muy importante. Venga, a ver el vídeo. A ver, esto lo hacemos así. Sí, porque si no, estos trozos, como comprenderás, son muy grandes. Entonces, de esta manera, los hacemos más pequeñitos y los dejamos en su punto. A ver, le quito este trozo así y otro trozo así y este no tengo que cortarlo más. Bueno, ¿qué tal va el aceite? Ahora ya le puedo subir el fuego. Lo voy a dejar un poquito bajo para que me diera tiempo a cortar la carne. Venga. A su sitio. El chorizo lo dejo aquí para justo antes de empezar a echar líquidos. El chorizo no necesitamos cocinarlo mucho, lo justo que suelte la grasita que tiene por dentro y nos vale. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Yo lo que voy a hacer va a ser limpiar un poquito esta tabla y empezar a picar cebolla y demás. A ver, cuando yo tenga la carne que ya empiece a estar doradita, bueno, doradita no, cuando ya veo que se me ha sellado, le añadiré la cebolla, el ajo y demás. Porque me he acostumbrado a hacer los sofritos así en los guisos de carne porque si no se me quema la verdura. Prefiero freír la carne bien frita y después ya se la añado y me quedo, yo al menos me quedo mucho más tranquilo. Ahora, si cortamos la cebolla gruesa, entonces no lo conseguiremos. De esta manera, sí. A ver. Voy a ponérselo ya. Darme unas vueltecitas. Que está bien dorar la carne, pero tampoco tenemos que permitir que se nos queme. Ahora ya, al añadir la cebolla, que se nos queme, quiero decir, las cazuelas de acero siempre tienden a pegarse. Cuando le ponemos carne, sin ponerle nada abajo más que el aceite, tiende a pegarse la carne, como era el caso. Bueno, pues ahora lo mismo. Con esta cebollita la picamos bien fina. Y ahora sí. Y con el ajo, pues haremos tres cuartas de lo mismo. A ver. Vamos. Removemos. Ahora voy a por ti, ajito, no te preocupes. Hay que decirle las cosas, que estén tranquilos, el ajito, que esté tranquilo. Que esto lo vamos a poner, pero ya. Bueno, pues ahí estamos. El otro. Bueno, estos platos son más económicos que los de las navidades, ¿a que sí? Y están de ricos. ¡Ay, qué ricos están! Unas patatitas bien guisadas, con bien de carne, como van a tener aquí, que van a estar a gusto, a gusto. Vamos, voy a aprovechar para contaros unas cositas. Unas cositas que son la más de interesantes. A ver, porque es que me lo decís muchas veces, muchas veces. Es que, claro, no nos da tiempo a apuntar las cosas, los ingredientes, no sé qué. Bueno, debéis saber que yo más de lo que hago, mucho más no puedo hacer. Pero sí que tenemos un canal en YouTube, donde todos los días, todos los días, se sube la receta principal. En este caso, por ejemplo, esta receta se sube al canal de YouTube, que se llama Javier Romero. Tú entras en YouTube y buscas Javier Romero, cocinero, si quieres asegurar. Porque hay otro Javier Romero por ahí, que es humorista, venezolano. Bueno, pero tú puedes Javier Romero, cocinero, y te lleva a mi canal. Y todos los días, el mismo día que se emite en televisión el programa, yo subo el vídeo a YouTube. Claro, ahí lo tienes siempre a tu disposición. Puedes parar el vídeo, puedes ponerlo para adelante, para atrás, puedes hacer lo que te dé la gana. Tienes que entrar en YouTube. Ya sé qué vas a decir, es que yo no utilizo internet, yo soy muy mayor. Oye, seguro que tienes algún nieto, algún hijo que te pueda ayudar. Y verás lo cómodo que es que te ponga un acceso directo en el teléfono, que entres a mi canal de YouTube. Que veas los programas de cada día todas las veces que quieras hasta que lo comprendas. Vamos a intentarlo. Venga, seguro que muchas de las personas que me estéis escuchando lo podéis hacer. Y no penséis que por ser mayores no se puede, que yo soy mayor. Yo tengo ya 60 años, o sea que no valen excusas. Bueno, esto, vamos a lo que nos interesa. La carne del cordero, fijaros qué colorcito, qué fondo le estamos creando aquí con las cebollitas, el ajito, el pimiento. Esto lo voy a estar cocinando 4 o 5 minutitos más así, que se nos reogue bien. Y después ya, es cuando ya le pondré el chorizo. Un poquito sal, que la carne y la verdurita se la merecen. Tener cuidadito con la sal, las personas que tengáis que tener cuidadito. Los que no tengan que tener tanto cuidado, pues oye, pues... Joder, qué sé yo. Prevenir, prevenir está bien, pero... Oye, si luego en todo tu vida no vas a tener un problema de sal. No sé si me entiendes. Venga, para adentro, que no se quiere caer. Bueno, una guindilla cayena. Una, mirad, esto, esto, ya está, esto, así, nada más. Una guindillita cayena que le dé un toque de alegría. Que queremos que la comida esté alegre, contenta. Y ya está. Es más, mirad, estoy pensando que para que esté más contenta, estoy viendo ahí un vasito de vino. No, no lo voy a contemplar, pero estoy viendo ahí un vasito de vino para que... Tú ya me entiendes, para que la carne se ponga todavía más contenta. Bueno, pues nada. Cuatro o cinco minutitos, recojo esto y seguimos. Mis queridos amigos y amigas, año nuevo, vida nueva. Ya estamos aquí con la oferta de los libros de cocina familiar. El libro de cocina familiar desde toda la vida. Y el libro de recetas de morroneo. La repostería casera para triunfar en casa. Ahora, puedes comprar cualquiera de los dos libros individualmente, no tengas ninguna duda. Pero si compras los dos, o dos ejemplares del que te apetezca, tendrás un descuento de más de un 30% en el segundo. Ojo, eh, que es un gran descuento. Y además, te regalaremos una latita de pimentón. Y además, te regalaremos el pegador atómico. ¿Qué más quieres que te regale? Si es que no puedo más. Bueno, si te interesan, llamas o me mandas un WhatsApp al número del teléfono que te aparece por aquí y hablamos. Vamos a ponerle ya el choricito, que la verdurita está, eh, está haciendo ya, se está quedando como se tenía que quedar, bien pochadita. Ahora, ahora le doy un par de vueltitas al chorizo, no más, porque el chorizo me da igual que esté frito o como que no. Bueno, ya soltará, cuando lo estemos cociendo, ya soltará lo que tiene que soltar. No te preocupes. Sí quiero que me suelte un poquito de grasita, por la cosa de, que siempre solta saborcito de dentro del chorizo. Pero bueno, luego al cocer se va a soltar todo. Bueno, fijaros, mirad, acerca un poco, Charlie. ¿Veis? ¿Veis cómo se nos queda aquí en el fondo de la cazuela, eh, restos de carne pegada y demás? Bueno, pues esto ahora cogemos el vino. Y con esto, lo que hacemos es desglasar. La palabra correcta es desglasar. Con esto vamos a limpiar el fondo de la cazuela, porque eso, eso que está pegado ahí, es todo sabor. Es todo saborcito. Entonces, ahora, claro, ahora se lo he puesto yo más complicado. Mira, Charlie, acércate. ¿Veis todo lo que estaba antes, eh? Ahora ya tenemos el acero limpio. A partir de ahora, por supuesto, ya no se nos pega nada. Ahora, ¿qué es lo que voy a hacer? Lo voy a cocinar así, tres, cuatro minutitos, que se evapore el alcohol del vino. Bueno, aprovecho, le echo la salsa de tomate frito y el pimentón, vamos, el pimentón, la pulpa de pimiento choricero. Y con esto se nos queda súper cremoso. Un poquito de agua para aprovechar todo el tomate que hemos echado aquí en este bol. Ahí, venga. Ya está. Ya me he quedado yo más tranquilo, ya está más limpio el bol. Bien, y ahora ya lo voy a dejar cocinando así unos minutitos mientras pelo las patatas. Voy a poner un poquito más de agua para que no se me vaya a quemar el tomate. Voy a pelar las patatas porque el agua que le ponga es proporcional a las patatas. Quiero decir, que el agua que yo ponga va a ser la necesaria para que se cubran las patatas. Un poquito y ya está. No necesitamos más. Luego ya cocinamos con tranquilidad y punto. Venga, Javier, ya terminas. Venga, ¿has visto lo que me ha costado cortar 12 patatas? Pues eso, nada. Voy a ver cómo está esto. Por abajo, perfecto. El aromita que sale es bastante bueno. Y ahora ya pues le ponemos las patatas. Hay una que se quiere escapar. ¡Ja, ja! ¿Qué te lo crees tú? ¿Qué te vas a escapar? Venga, removemos un poquito. Que se mezcle la carne con las patatas. Y ahora ya, pues lo que os he dicho antes. Tenemos que echar agua la suficiente para que se nos cubran las patatas. No necesita más. Mirad. Ahí está. Un poquito más. Porque esto, a partir de ahora ya, ya no se remueve. Ahí estamos. A partir de ahora, lo más que haré cada 15 minutos más o menos, es hacer este movimiento en la cazuela. ¿Sabéis por qué? Porque así chocarán las patatas. Y al chocar, soltarán fécula. Y el caldo nos va engordando. Y se va quedando en su punto. Si no ocurre que esto, pues ya os explicaré luego cómo podemos engordar el caldo. ¿Vale? Lo vemos luego. Mirad. Mirad qué caldito. Qué caldito tenemos aquí. Bueno, vosotros no lo apreciáis. Salvo que yo coja ahora, por ejemplo, este cazo. Y os haga así. Para que veáis lo densito que está. ¿Veis qué densito está? Está perfecto. Bueno, pues ahora ya vamos a poner un plato. A ver, como os he dicho tantas y tantas veces, para mí lo ideal es que este plato reposara 15 minutos. Y después ya comemos. Si no lo dejamos reposar, evidentemente, pues va a estar peor. Pero ¿qué vamos a hacer? Es que hay que sacar... Voy a poner esta patallita así. Vamos a poner una rodajita de chorizo que estoy viendo por aquí y que no he puesto nada. Así. Venga. Venga. Lo retiro del fuego. Y lo ponemos aquí, un platito en condiciones. A ver. Vamos a limpiar. Nuestro plato. Oye, vaya plataco, ¿eh? Esto es un plato único, pero de verdad, de verdad, de la buena. Amigos, amigas, espero y deseo que hagáis estas patatitas porque vais a ver qué cosa más rica, con cuatro cosas de nada. Yo utilizo brazullo de cordero, pero si quieres utilizar falda te va a salir exactamente igual. Lo que pasa es que el brazullo es un poquito más vistoso, pero si utilizas falda te va a salir igual de rico y vas a disfrutarlo. Espero que lo hagas y ya me contarás qué te ha parecido, ¿vale? ¡Gracias!